Esta es la oportunidad de cambiar su vida. Ya está aquí, Sorteo El Sinoano. Si mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano. Si mucha plata, quiere ganar. Buenas noches, bienvenidos al Sorteo El Sinoano. El sorteo más importante de la costa cárido y colombiana. Hoy es 19 de febrero del año 2022. En récord contamos con más de 1.500 puntos de venta para el chance, para el envío y recibo de giros con supergiros, apuestas deportivas con Betplay, pago de servicios públicos y privados, recaudos, SOAT, loterías, recargas. Lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.470. Le recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 3191. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sheila León. El delegado de la Gobernación de Córdoba, Willy Mendoza. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas, certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar la noche de hoy. Supergiros sigue conectando a todo el país a través de más de 20.000 puntos. En Córdoba, encuéntranos en los puntos de reforma. Las balotas se han detenido. El número 1, primera balota. Número 3, segunda balota. El número 0, en la tercera balota. Y el número 4, en la cuarta balota. 1-3-0-4. 3-0-4 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron...